A través de su libro, la autora Elizabeth Noel Newman da una nueva definición del concepto opinión pública. Advierte que antes de que un sujeto se decida a dar una opinión sobre un tema, éste analiza cuáles son las demás opiniones más relevantes que giran en torno a esta cuestión. Tomando en cuenta la naturaleza social, el ser humano no se siente cómodo aislado del resto. De esta manera, si el sujeto no da una opinión, puede exponerse a ser aislado por los demás. Es de mencionar que son necesarios los roles de personas influyentes o líderes que lleguen a tener capacidad de formar la opinión pública del resto. Esto es tan evidente que aunque el público sepa que algo no es correcto, se quedará en silencio e incluso percibirá la opinión correcta normalmente como una opinión errónea. Pamela verá una serie que se acaba de estrenar en una plataforma que ella ve constantemente, Netflix. Esta serie es de la que todos sus amigos han estado hablando últimamente. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién eres? Todos me dicen Beck. Y ahí estabas. Todas tus cuentas son públicas. Quieres que te vean, que te escuchen y conozcan. Y desde luego, te di el gusto. Pero, durante los primeros capítulos, a ella realmente le apareció aterradora y perturbante la trama de esta serie. Hay gente aterradora en el mundo, Beck. Ahí estás. Los celos me acabaron. ¿Cuál es la manera exacta de deshacerse de un cuerpo? Son cosas que uno hace por amor. La trama genera incertidumbre en Pamela y la pone a cuestionarse sobre qué es lo que realmente comparten sus redes sociales. Al llegar con sus amigos, Pamela se da cuenta que no comparte la misma opinión que ellos. Ana, su amiga, incluso compartió que le gustaría ser raptada por Joe, el protagonista, ya que le parece atractivo e inteligente. Al mismo tiempo, Ana menciona el rating y la popularidad que ha obtenido esta serie en redes sociales. Automáticamente, la percepción que Pamela tiene sobre la serie y el personaje cambian.